Mayo es un mes de promociones en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Mayo es un mes que se viene con todo, Roxana, acá en Farmacia Peatonal Junín. Tenemos en super promoción todo lo que sea la línea de Vichy. Hablemos de esas promociones. Las promociones son, por ejemplo, comprando un producto, se lleva de regalo un cupón, o sea, con el mismo ticket de compra, lo completa y a fin de mes hay un sorteo de una canasta llena de productos de la línea de Vichy. Pero hay también regalos con las compras de productos, regalos instantáneos en el momento. Sí, exactamente. Vienen promociones que uno compra un producto y va de regalo el complemento, como ser un tónico, una leche de limpieza, una cremita de párpados, todo lo que sea. O sea, compra un producto y siempre va de regalo otro complemento. Y a la piel hay que cuidarla todo el año. A la piel hay que cuidarla todo el año y por eso tenemos también, estamos contando con todo lo que sea protección solar. El sol, aunque sea invierno, otoño, hay que protegerse del sol, hay que protegerse la piel con factores altos de protección. ¿Quién quiere conocer estos productos? ¿Quién quiere una prueba de maquillaje, una limpieza? Sí, esa es la promoción también que tenemos, que con la compra del producto pueden pedir un turno para una limpieza de cutis personalizada. ¿Por qué llevarse algo de Vichy? ¿Por qué? Porque es seguridad, porque son productos que están testeados bajo control dermatológico, porque son productos totalmente hipoalergénicos, están hechos a base de agua termal y tiene toda la seguridad de un producto hecho por farmacéuticos. Y estás vos para asesorar. Exactamente, estamos acá todos los días, mañana y tarde, los esperamos, con mucho gusto para atenderla y ser una atención muy personalizada. ¡Suscríbete al canal!